El presidente de México Andrés Manuel López Obrador cerrará su periodo de gobierno con gran broche de oro. Hoy, con la conformación de la Cámara de Senadores y de Diputados, en su mayoría de legisladores de Morena, apunta a que todas las reformas que ha enviado el presidente a consenso se llevarán a cabo. 20 iniciativas estarán trabajando en este mes de septiembre, para que el día 30 de septiembre, fecha en la que el presidente López Obrador anuncie las nuevas reformas en beneficio del pueblo de México. El 30 de septiembre será la última mañanera del presidente López Obrador y con esto cerrará con gran broche de oro para dar paso con la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien iniciará el 1 de octubre de este año 2024 hasta el 1 de octubre del 2030. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador ha dicho que está muy feliz porque se están cumpliendo sus sueños que anhelaba por muchos años y esto se lo debe gracias al pueblo de México. Con gran tristeza y al mismo tiempo alegría, mencionó que ya están preparando la banda presidencial para ser entregada a la nueva presidenta de México, acto que será histórico. De igual forma recalcó que los medios de desinformación como Imagen TV, Televisa, TV Azteca y otros medios internacionales no pudieron tumbarlo, ya que el único que pudo respaldarlo es el pueblo mexicano. Ante este tenor, agradecen a todos los mexicanos que lo están apoyando para culminar y cerrar con broche de oro su gobierno. Y acerca de lo que está sucediendo en las cámaras ahora, pues también a mí me da muchísimo gusto. Imagínense, la maestra Efigeni, que es la que va a colocarle la banda a la primera mujer presidenta de México y que podamos vivir para contarlo, la maestra Efigeni, directora de la Facultad de Economía, de los mejores tiempos de la UNAM, no los tiempos de ahora, de la Facultad de Economía con todo respeto y con honrosas excepciones, de la UNAM de aquel entonces, de Barrosierra. Esa, maestra, de las primeras en hacer estudios sobre la desigualdad económica y social en México. Iniciadora, precursora con el finado Porfirio Muñoz Ledo y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas del movimiento democrático del 88. Pues es historia, estoy muy contento. ¿Qué otra cosa? Sí, nada más, presidente. Bueno, quería preguntar el tema de Guanajuato, pero hablando del tema electoral, ayer platicábamos con Ricardo Monreal, que ya va a estar en la Jucopo de Cámara de Diputados. Los tiempos que mencionaba son interesantes. Me gustaría preguntarle. Ricardo Monreal contempla que antes de la próxima semana se pueda aprobar en la Cámara de Diputados y a la Reforma Judicial, pero también algunas otras dos, el tema de temas indígenas y también alguna otra, si es que se puede meter el tema de organismos autónomos. Es consultarle. ¿Usted contempla firmar la Reforma al Poder Judicial y promulgarla el 30 de septiembre, va a tardar, como un cierre de su administración? ¿Qué es lo que contempla, presidente? Muchísimas gracias. Bueno, decidieron en el Congreso, compañeras, compañeros nuestros, que vayan saliendo todas estas iniciativas, o se vayan discutiendo, son 20 iniciativas de reforma a la Constitución. Están todas vinculadas a lo social, por ejemplo, ya se modifica lo que ya estaba en la Constitución de la pensión a adultos mayores, pero estaba de 67 años en adelante y ya se establece 65, 65, ya queda en la Constitución, está el derecho a la salud, el derecho a las becas para estudiantes, se mantiene ya como derecho el programa de jóvenes construyendo el futuro, se establece ya el derecho a recibir un jornal para la siembra de árboles frutales y maderables, además, lo que se conoce como sembrando vida, que es en beneficio de más de 400 mil sembradores y ya se han sembrado más de mil millones de árboles. Es el programa de reforestación más importante del mundo y son como mil 600, mil 800 millones de dólares. Eso ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, ni en ningún lado. Entonces, eso ya va a quedar como un derecho. Queda como un derecho el que el salario nunca, como pasaba antes, aumente por abajo de la inflación. Queda como un derecho también lo de la compensación, la pensión para el bienestar. Es decir, todo esto quiso… Ahí volvemos a los casos de abusos, entonces no había protestas, no decían nada los más famosos conductores de radio y de televisión, cuando Zedillo reformó la ley, la Constitución, para que los trabajadores se pensionaran con el 30 por ciento de su salario, el 30 por ciento. Entonces, ahora enviamos una iniciativa para que el trabajador se pueda jubilar con el 100 por ciento de su salario. Lo mismo los trabajadores al servicio del Estado, que esa fue una reforma o una contrarreforma que hizo Calderón en 2007, la otra fue, la de Zedillo fue en 1997, creo. Entonces, y está la reforma del Poder Judicial, que hay que estarlo diciendo. Y esto consiste fundamentalmente en que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Yo voy a los pueblos y bueno, en la campaña me platicaba la presidenta electa que ella consultaba y preguntaba en todas las plazas, ¿qué quieren, qué desean, qué consideran mejor que a los ministros los nombre el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? El pueblo hagan una encuesta, pero además es para que los jueces y los magistrados y los magistrados sepan que se deben a la voluntad del pueblo, que no le deben el favor a ningún partido, a ningún político, al presidente, a los senadores, porque se van a poder inscribir muchos, nada más que tengan el título de abogados, mujeres, hombres con el título de abogado, se van a inscribir, se solicitan unos requisitos, como se van a inscribir muchos, pues va a haber una comisión, va a hacer una selección, esa comisión de todas maneras en un sistema que se va a aplicar de insaculación, si son 100 los que cumplen con los requisitos para ser juez, un juez o jueza, se inscriben 100, pues nada más van a aparecer en la boleta 10, pues los 10 que salgan insaculados. El ciudadano va a decir, de estos 10, que además ya sé quiénes son, porque va a haber exposiciones y se van a presentar, pues yo quiero esta licenciada o este licenciado para juez. ¿Qué mejor que eso? No les estoy platicando aquí lo del ministro jubilado. ¿Qué método? ¿Democrático? Nada. Salinas le dijo, vente para acá. Y luego Cedillo dice, desaparece, pero te vas a ir bien, atendido, te vas a rayar. Y eso lo tenemos que permitir, porque se enojan, porque todavía se enojan. ¿Cuándo reciben algunos jubilados de pensión? Seis mil, ocho mil pesos mensuales, diez mil, ahora la media va a ser 17 mil, pero aún con 17 mil, con toda la reforma, para 220 mil o 250 mil. No, 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 claro, en AUNAM y hay otro grupo que es como un grupo de notables de la intelectualidad, de la ciencia, colegio nacional, ahí también reciben todos. Y desde luego hay gente muy destacada que merece tener una recompensa y merece una pensión, una. Pero estos cobran en distintas partes, y mucho. Le suman, se llevan 500 mil al mes sin trabajar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vamos a permitir esas cosas? ¿Cómo se justifica eso? Nada más para mantener un régimen corrupto y con el apoyo de estos sabiondos, o intelectuales orgánicos, o periodistas famosos, que esa es la otra. Periodistas que ganan, como este Jorge Ramos, 17 millones al mes. Claro, en Estados Unidos es en dólar. El hijo de Krause, como periodista, cinco millones al mes. ¿Y por qué puedo decirlo? Bueno, porque es un asunto público. O sea, periodismo, la política, son actividades de interés público. Ciro debe estar ganando dos millones al mes. López Óriga también, tres, cinco millones al mes. Lore de Mola, dos, tres, hasta cinco millones al mes. Bueno, pues por eso tiene un valle de bravo, pues, una mansión con lago artificial y departamentos en el extranjero. Y a ver, yo pregunto, independientemente de la cuestión moral, son tan inteligentes, tan inteligentes, son eminencias como para ganar esas cantidades o les pagan porque son instrumentos. Para defender a potentados y a sus empresas. Porque, pues, aquí lo que gana uno de ellos, incluyéndome, y todos los que estamos aquí, y ustedes, no los ganamos. En un mes, todos, todos los que estamos aquí. Pues ya imagínense si hacemos la comparación con los que ganan salario mínimo. ¿Promulgar, firmar y publicar antes del 15? Sí, pero va a depender del Congreso. No, los tiempos que daba Monreal eran esos. Ah, no, yo le creo a Ricardo, si esos son los tiempos, claro que va a depender de los debates, la discusión en el Pleno. Y además tienen que cuidar mucho el procedimiento, porque si no, la INES o cómo se llama, hubo uno de ellos que echó abajo una ley. Pérez de allá, uno de ellos, dijo, no se cumplió con el procedimiento, metiéndose en la vida interna de otro poder. Dice, no se cumplió con el procedimiento, no hubo debate suficiente, luego entonces se anula la ley, la canceló, uno o dos de ellos. Entonces, que se cuiden, no vaya a ser que los ministros las nulifiquen, tienen que cuidar todo. Y aunque tienen sus reglamentos y es en función de eso como actúan, los mismos abogados tienen una frase que significa que lo que sobra no afecta, no afecta, o sea, que entre más se proteja mejor. Que lleven notarios, convoquen a todos los notarios. Paso uno, acta notarial, que cuiden, porque imagínense, parece broma, pero no, son capaces de muchas cosas. Esto que hicieron hace dos días, tres, fue un intento irresponsable de violar la Constitución, presenta el presidente del PAN de manera irresponsable, un recurso para que sea la Corte y no el Tribunal Electoral el que resuelva sobre las plurinominales, sobre el reparto de plurinominales. Para empezar, como un presidente de un partido, ¿qué diría si renaciera Gómez Morín o cualquiera de los fundadores del PAN, que son abogados serios, independientemente de sus posturas ideológicas, que un presidente del partido que ellos fundaron en 1939, sabiendo de que la Constitución no le da facultades a la Corte, intente una chicanada, imagínense qué nivel moral, qué autoridad tiene un presidente de un partido que actúa así? Porque los partidos son entidades de interés público, de acuerdo a la misma Constitución. Bueno, pero ese es el presidente, pero la presidenta de la Suprema Corte, ¿cómo va a recibir el recurso? Sí, es a todas luces contrario a la Constitución, pues no sólo lo recibe, sino que lo turna a un ministro para que resuelva. Y ese ministro le sale su congruencia, por muy pasiva que estuviera, le calienta la sangre, y dice, no, esto no lo puedo hacer, esto es violatorio de la Constitución. Pero el intento, entonces, cuando estoy hablando ahora de que tengan cuidado, es porque son capaces de todo. No se dieron cuenta de cómo de repente en un asunto nuestro declaro, declara el embajador de Estados Unidos como la rayuela de la jornada. Dice, ni Negroponte. Claro que no, Ken es otra cosa. Lo que pasa es que le dieron instrucción, pero venir a decir, ¿está mal lo que le corresponde decidir al pueblo? ¿Cuándo salió a vistos? Pero todo, no hay mal que por bien no venga. Todo esto ayuda mucho para ir poniendo las cosas en su sitio, en su lugar. Yo sostengo que la relación hacia adelante con Estados Unidos va a ser muy buena, que además nos conviene a los dos países, a los dos pueblos, sobre todo por nuestras fronteras, porque nos complementamos por la integración económica, porque se fortalece la región frente al avance de otras regiones en el mundo. O sea, en lo económico, en lo social, es fundamental. El único asunto, el único asunto, como diría el filósofo Cantinflas, y ahí está el detalle, es que aprendamos, para no hablar nada más de ellos, también de nosotros, que aprendamos a respetar nuestras soberanías. a eso es lo único. Si se logra eso, se va a fortalecer mucho la región hacia adelante y le va a ir muy bien al pueblo de Estados Unidos, al pueblo de México y a las dos naciones. pero todo va a depender del respeto a las soberanías. o sea, que no se actúe así, porque eso es ofensivo, eso no es de buenos vecinos, eso no significa respeto a la soberanía, eso es un acto de prepotencia y no hay igualdad. No se cumple lo que sostiene y le creo el presidente de que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Pero todo esto es provocado porque no había estado de derecho porque estaban acostumbrados a imponerse los de arriba la cúpula del poder y la democracia era demagogia porque el pueblo no participaba o no era tomado en cuenta. Entonces, ya las cosas están cambiando afortunadamente y qué bueno, entonces, también que todo siga fucurso y que se respete el derecho a disentir, a la libre manifestación de las ideas, que no se opte por el uso de la fuerza, no a la violencia y que sigamos avanzando garantizando las libertades y haciendo valer la justicia y la auténtica democracia. Pero ahí vamos, vamos bien. ¡Gracias!